Hola, un saludo para los amigos de Outlook Televisión. Con este video queremos expandir un poco la información acerca del asteroide FT3, el cual ha tenido, digamoslo así, un poco de escándalo o un poco de noticias falsas respecto a él. En realidad ha generado que las personas se asusten porque hemos visto ya en las redes sociales y en otras noticias inferencias acerca de acaso está el fin del mundo. Entonces, lo primero que debemos entender es que un cuerpo de estos, un asteroide, no es el único que existe y no es el único que se ha acercado a la Tierra como este. Cuando hablamos de acercarse en astronomía, estamos hablando de que este objeto puede estar pasando a 400.000 kilómetros de distancia de la Tierra, es decir, más lejos que la Luna. Entonces, no tendremos que estar tan asustados como lo están en realidad en las redes sociales con esta noticia. Lo importante de este objeto es que la NASA lo está estudiando y ha encontrado que se acercará primero en octubre 3 de 2019 y va a empezar a hacer varios acercamientos durante unos 100 años. Lo que es de admirar es que estos objetos son demasiado pequeños cuando los buscan en el cielo profundo, ya que son, comparados con un planeta o una estrella, demasiado pequeños y no emiten luz, lo que hace difícil encontrarse con ellos con un telescopio. Para que estemos un poco más tranquilos, la probabilidad de que este objeto choque contra la Tierra es de una entre 11 millones, lo que nos va a permitir también entender que para que un objeto de estos choque con la Tierra, pues debemos tener mucha más seguridad que eso. Esto también nos revela la importancia de estudiar los asteroides y cometas y demás objetos pequeños del sistema solar, porque hacen parte de ese sistema de defensa que hoy en día es que está tomando fuerza este tema gracias a las investigaciones y a la búsqueda de asteroides que cada día se encuentran muchos más asteroides. Esto es todo, realmente debemos estar contentos de que tengamos la capacidad de predicción que tiene la NASA en este momento con muchos de esos objetos y también, pues, tener atención cuando uno de estos objetos sí tenga una real alerta sobre una colisión con el planeta Tierra, por ahora este tema.